¿Opinamos de mis nuevas zapas? Mira esto, tú. Para hacer el buen cardio, ¿eh? ¿Se viene atleta híbrido? No lo creo, la verdad. No, no, no. Seguimos solo con la estética. ¡Dios, qué calor! Dos ventanillas, que si no nos morimos sofocados. Vámonos. ¿Qué hemos quedado? Hoy tenemos un día guapo, ¿eh? ¿Por qué? Porque hoy es un día diferente. No entreno yo solo. Entreno con mi coleguita. El más chetado del planeta y yo juntos. O sea, eso es para mí una paja mental. No hay nada mejor. Encima, día de pecho. Día de pecho, con tu gym, bro. Es que te lo gozas, tío. Te lo gozas. No hay nada mejor en esta vida. Tú lo sabes, yo lo sé. Todos lo sabemos. Entonces, vamos para allá. Y lo guapo es que os vamos a contar notición, chicos. Porque el Prime va a cambiar de rumbo. Sí, 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 sí. Ya os he dado demasiados spoilers en los pasados vídeos, en Insta, en algún post y tal. He dado demasiados spoilers ya. Entonces, hoy toca dar el fucking notición. Porque este físico va a tocar relucirlo. ¿Relucirlo? ¿Lucirlo? Este físico va a tocar lucirlo. Tú ya sabes dónde. ¿Adri? ¿Dónde estás? En tu casa. ¿Cómo que hay de casa? Me voy a llegar corriendo en tu casa. ¿Por qué haces en mi casa? Te lo juro, he venido corriendo, tío. Ah, que estás... ¿Ha sido correr? Te lo juro, que voy a llegar ahora mismo en tu casa. Pues ya hemos quedado, hijo de... Ya, ya, es que no tengo el coche, bro. Y tenía la Apple Watch, tío, y no podía escuchar llamada. Oh, fuck. Pues la noticia, bro, iba a contar la noticia esta en el blog. Día 23, ¿te acuerdas, no? Ah, pero espérate, bro, otro día, tío. Vale, vale, pero le voy a contar hoy contigo, cabrón. Ah, vale. O sea, te lo juro, bro. Si me veo ahora mismo, me estoy mirando en los espejos. Sí. Es una locura, ¿eh? ¿Se puede correr? O sea, ya puedes poner ya a fila porque yo no sé ahí. Bueno, voy a darle. Voy a darle. Dime. Dale pa, chao, chao. Chao. Chavales, mi colega se ha rajado. Oh, fuck. Ya Dime ha fallado, pero no pasa nada. Tiraremos de nuestros demonios interiores. Lo que tengo ganas de ver hoy es el pump, porque ahí metí extra de carbos para ver el pump de hoy, a ver cómo va. Que quiero verme redondo. Otra cosa no, pero es redondo. Esto no pesa, esto no pesa, tú. Tú está en la mente. Tú está en la cabecita. ¿Tú piensas que no pesa? Y no pesa. Bueno, un poco sí, ¿eh? ¡Oh! 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 Joder, la Defi, tú. Ha entrado cinco solo. ¡Oh! Es lo que tiene, el precio a pagar. Perdemos fuerza a cambio de estética y gains. No pasa nada. No pasa nada, Mark. Valdrá la pena. Ya veremos que sí. Vamos a bajarle de peso ya, porque voy a hacer las dicas de la top set. No solo hacerla, pero como la energía está por los suelos, básicamente, vamos a bajar ya de peso, chicos. Y a meter más repes. Le bajamos cinco kgs por el lado. Hostia, está siendo el solete, tú. Vámonos. Momento justo, ¿eh? Justo cuando... Me voy a quitar la camiseta. En esta, ¿no? La siguiente me quito la camiseta. Vemos ya el pump. I'm hyped, bro. I'm hyped. Pío, sale el recorrido completo, ¿eh? No, 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 no. Luchadísima, tú. Uf. Ya lo noto, el quemazón. Dios, como me gusta. No tengo espejo para verme, pero bueno. Creo que bien. Como pesa esta mierda, tío. Sigo más grande hoy, ¿eh? Seguirme ti extra cereales para ver hoy, a ver qué tal. Y not bad. Not fucking bad. Se lo veron mucho en los hombros, ¿eh? Después, cuando bombeo, me fíjense. Los hombros 8D, que tanto me gustan. Lo que se nota una barbaridad cuando metes carbohidratos en una definición, ¿eh? O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Ya sea el look o la energía entrenando. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, bro. Hoy me noto sólido. Ayer, que estaba en pura déficit, haciendo espalda. Me notaba, flojo o no, lo siguiente. Ni bombeo ni nada, tío. Es como el precio que tenemos que pagar, tío. Es como el pacto con el diablo. ¿Quieres rajar? Toca pasar las putas, tío. Toca pasarlo mal y sufrir de verdad. Todo este sacrificio, a largo plazo, será lo mejor. La set, drop set. Vámonos. Vámonos, pica ya. El roto implante sigue, ¿eh? Estamos cada día más cerca, pero aún nos queda. Rot to tetas. Fake natis. God, cabrón. Seguimos el ejercicio más calisténico que me deberás hacer en mi vida. Probablemente, aparte de las dominadas. Los buenos fondos, pero los fondos hasta el fondo, chicos, ¿eh? El rango completo. Lo que uno te diría, bro, haces demasiado, puede que te lesiones. Hay que bajar bien. Pero sin lesiones, obviamente, chicos. No queremos cortar games. Dejanzo cuando llego ya. Oh, fuck. Me toca. Let go. La puta fatiga, tío. Qué barbaridad, ¿eh? El peso de manguernas inclinado te deja el pecho por los suelos. Y aquí lo podemos ver. Siete repes, tú. Como un auténtico gordo. Vale que peso kilos, tío, pero están tan pocas repes, tío. Joder, canso más, tío. Intento mantener siete, ocho repes. Porque si no... Yo me voy a un descanso incompleto de minuto y medio aquí, que me saco dos o tres. No more. El que te diga que no hagas los fondos así, de profundos. Punto número uno, está flaco, cien por cien. Y punto número dos, no quiere que te pongas fuerte. Y en este ejercicio, si queréis ahorraros lo que es el tema del lastre, entre la pierna, bro. Yo ya tengo esto. No me hace falta ponerle un cinturón de más. No hace falta, bro. Tú no esquipes el leg day y lastre no te hará falta ni en dominadas ni en dips. Son truquitos de la vida, tío. Cositas. Es que nunca me voy a cansar de hacer dips, eh. Es que me encantan, tío. Me encantan. Es de esos ejercicios essentials que tengo que meterlo sí o sí de empuje. Todos tenemos nuestros ejercicios estrella. Este para mí es uno de ellos, eh. Para las tetas, los dips son tier ese. Y si os tenéis miedo a lo que es los dips, del hecho de reventaros la piña contra la estructura, lo que yo a veces, que también me mola más por el rango de recorrido. Me pongo al revés, chavales. Entonces así puedo inclinar mi base hacia delante. Y yo como tengo la napia, soy Mr. Napia, entonces a veces me doy aquí y me toco los huevos. Por lo tanto, me pongo al revés. Incluso me queda más ancho, cosa que voy a notar más el pectoral inclusive. Así que me pongo así. Y bajo. Buah, qué locura, tío. Esto ya es... Esto así lo hacen los pros, chavales. Dios, que no puedes tirar más el pectoral, eh. Esto sí que es el fallo. Oh, my God. Así es como se crece. No haciendo mierdas de entrenos súper técnicos. Dejaros de mierdas, chavales. Darle duro, reventar del sistema nervioso y a crecer. Es más mal que me han puesto el airecito aquí. Para hacer la apertura es como un señor. Dejaros de mierdas, chavales. Dejaros de mierdas, chavales. Oh, my God. Oh, Dios, bro. Con estos pelos podemos ver Que me acabo de levantar Y sabéis lo que toca chicos, sabéis lo que toca Vamos a ver cuánto pesa Dios santo bendito Después de 300.000 meses, toca verlo Me voy ya más modo raspa Chavales, para lo que se mire Tenemos que bajar muchísimo más Oh my god Lo que me toca ahora es comer Que si no me desintegro Y catabolizo Seguimos con el plan Con los 80 de cereales Los 150 de fruta Los 10 gramos de Pink butter, la nueva caseína De esta de Vic Sabor a mini dona Donetes de toda la vida Chavales, y es que Sabe igual al glaseado De los donetes, entonces Esto sabe a comida golosa Sin serlo Truquitos, truquitos Así sí Así sí uno puede definir A gusto y como un señor Si no, cuesta el doble Ah, y esto ayuda mucho A que se me vaya el hambre Porque yo con esto Me quedo con hambre 100% vale El cafecito Esto chaval Te quita el hambre Y te da energía Entonces nos viene Pa'l pelo Buah, este momento Este momento Es de los mejores del día Cuando estás catabolizando A punto Tienes esto aquí Llegó el momento De contar Mi gran noticia Y es que tenía ganas ya Tenía muchas ganas Y no me lo puedo guardar más Vamos a salir Después de más de un año Sin pisar una tarima Este mes que viene A finales de junio Salimos otra vez Chavales El objetivo principal Es salir en Estados Unidos En una competición Natural De bodybuilding Pero para ello Tenemos que pasar primero Por una competición Aquí en España Un regional Entonces El objetivo será Salir aquí Para más tarde Este año Salir en USA Más concretamente En Washington Que es donde estarán Los verdaderos Peces gordos Los físicos Más tops De este planeta De forma natural Estarán ahí Entonces Para ya que vamos Porque después de más de un año Creciendo muscularmente Creo que ya es el momento En plan Aparte tengo muchas ganas Tío O sea Tengo muchas ganas Yo necesito competir Es algo Que va dentro de mí Si no compito Me rayo ¿Vale? Entonces Vamos a salir aquí En España En junio Y a ver Cómo va la cosa La categoría ¿En qué categoría Voy a salir? Porque el año pasado Salí en Men's Physique Chicos ya sabéis que ahí Esto no se enseña Así que Este año Va a tocar salir En Classic Buah bro Va a tocar Enseñar Mi culito resplingón Tengo ganas Porque la traya que le meto No tiene sentido Lo que voy a tener que prepararme Muy bien Es el tema de la coreografía Porque los de Classic Physique Tienen como un minuto Creo En plan De tu posar Con tu música Y demás Que eso me flipa Entonces Eso Vamos a darle traya También por aquí Por Youtube Ya iremos viendo Que coreo hacemos Y demás Así que nada chicos Notición Lanzado Ahí lo dejo Y ahora si que si Vamos a por todas Más motivado que nunca Solve un camino El camino De la victoria Vamos a por ello Dios Dicho esto Nos vamos a hacer el cardio Porque Uno No raja solo No 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 Ojalá Pero no Antes de ir para hacer el cardio Quería revisar mi físico Solo con una comida en el cuerpo Vamos a ver Falta de pirarme las piernas Eso es una cosa que Luego se verán más los cortes Cuando vas todo clean Se te ve el triple de mejor Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver como luce Estos 96 kilos Nada mal la verdad Nada que nada mal Eso Ahora que me depilen las piernas Yo creo que Voy a restarme Un 5% de grasa más Ese es el look Que va a aparecer Estoy contento Estoy contento Porque el plan va Súper bien Y aquí tenemos el Flow de cardio Chavales Flow de runner Hombre Es que con esto Vuelas Literalmente Tiene como una placa De carbono dentro Que lo noto un montón O sea Cuando caminas Y cuando corres Te impulsa más Yo que peso Casi 100 kilos Pues viene perfecto Una pequeña llorita Al final Somos muy toscos Y eso chavales Outfit de Rise Bien facha Y vamos a darle Al cardio Oh my god Espérate que el outfit No está completo Me faltan Las buenas Gafukis Estéticas Ahora 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 esto cambia mucho Pfff Pfff Pfff